Shabbat Shalom Corazones Mis amadas amigas como les va Bueno el día de hoy quiero explicar acerca y hablarles un poquito de Shabbat Porque en esta parasha de Ba'ed Hanan Trata de los mandamientos Y se repiten los mandamientos En todo el libro de Devarim Bueno en esta semana en la parasha repetimos la lectura de los 10 mandamientos Como en todo el libro de Devarim Muchas cosas que leímos anteriormente se repiten En el caso de los 10 mandamientos son repetidos casi con exactitud Salvo algunas pequeñas diferencias Pero como bien sabemos en la Torah de cada palabra se puede aprender En particular hay una diferencia bastante notoria en el mandamiento que nos ordena cuidar el Shabbat En Yitro la primera lectura nos dice recuerda el Shabbat Mientras que nuestra parasha de Ba'ed Hanan nos dice observa el Shabbat Rashid el comentarista dice las dos palabras fueron dichas en el mismo instante O mejor dicho una misma palabra recuerda observa es una sola palabra Y fue dicha sobre Shabbat Como dijimos recuerda observa fue dicha sobre Shabbat Ahora bien sabemos que la palabra Sajor recuerda se refiere a hacer actos en Shabbat Que nos recuerden y conmemoren ese día Como recitar el Kiddush Encender las velas de Shabbat Recitar las plegarias Estudiar la Torah Y bueno todo lo consertiente al Shabbat Mientras que Shammor observa Nos indica abstenernos de todas las prohibiciones de Shabbat Como no prender fuego etc. Una persona puede abstenerse de las prohibiciones de Shabbat Y quedarse las 24 horas durmiendo Inerte en la cama Y técnicamente observó Si observó Observó el Shabbat Mientras que otro puede bendecir el vino Y realizar el Kiddush Y minutos después encender un cigarrillo Técnicamente recordó Si técnicamente Recordó el Shabbat Pero no lo observó Y allí viene la enseñanza Ninguna de las dos maneras es completa Sin la otra que la complemente Hashem El creador del universo Quiere que complementemos el alma de la misma O del mandamiento Con la observancia de la misma Y esto se aplica No solo a Shabbat Sino a toda la Torah Si entonces veamos cuál es la diferencia de observar y recordar Hay diferencia pero son una sola palabra Recordemos y llevemos esto Observar Venía siendo que no hacer trabajos prohibidos Mientras que recordar es llevar a cabo el mandamiento Como encender velas Dijimos Llevar a cabo Kiddush Y este Recitar las plegarias Y estudiar Torah Todo esto que va concerniente a Shabbat Esto sería que Recordar Pero recordemos siempre que observar y recordar Viene siendo una sola palabra Porque las dos van unidas Conectadas La una con la otra Es decir Como va conectado el alma con el cuerpo El cuerpo sin el alma no puede ir No puede ser El cuerpo necesita del alma Y el alma necesita del cuerpo Para ser uno solo Y conectar con Hashem Entonces es necesario Que observemos y recordemos Al mismo tiempo Para que la misma sea completa Y bueno Esto fue dicho por nuestro sabio Rabino Eli El Levi Y Shabbat Shalom para todas mis amigas Corazones Les mando un beso para todos Y les deseo que todas tengan un feliz Shabbat Shabbat Shalom Y 호 Y Y Y Y Y Y